Grabando en 3, 2, 1... Señores, con el aplauso de ustedes, bienvenidos al Interlude. Esto es el Interlude en directo y sin filtro. Por lo tanto, voy a conversar y voy a permitirme unos minutos para hablar con una estrella boricua, pero que no solamente le pertenece a Puerto Rico. Este señor le ha dado la vuelta al mundo. Este señor es un ícono latino y para mí, a mi criterio, a mi humilde criterio, es uno de los cantantes más exitosos y que la gente ama en toda Latinoamérica. Señores, quiero dar con ustedes un aplauso para recibir a Ovi Bermúdez. ¡Suscríbete! 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 Y secar mediadentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte una vez más Y soñarte antes de un libro cerrar Quisiera contarte que no me gustó su final Y olvidar Una vez más y soñarte Y soñarte antes de un libro cerrar Quisiera contarte que no me gustó su final Y llegué enero con febrero y me la paso Recordando los momentos que a tu lado fueron tiernos y perfectos En el invierno En marzo, abril y mayo por cuestiones de trabajo viajo Y me la paso despejado Y no pienso tanto en ti Pero cuando llegue el mes de julio Me deslizo en un abismo de tristeza y soledad Quedaría porque regresaras a mi lado Todo el año Y la paso añorando Todo el año Todo el año vida Todo el año Todo el año Oye Y llega julio con agosto intentando regalarme un verano Que te lo juro que es en vano Porque sin tu beso No hay calor No hay calor Septiembre y octubre por cuestiones de colegio Vuelvo a creer que ya te he olvidado Hasta noviembre Pero cuando llega diciembre Yo me congelo en un abismo de tristeza y soledad Que lo haría porque regresaras a mi lado Todo el año Me la paso añorando tus abrazos Y se me hace tan difícil aceptarlo A cada día cantas Yo casi año Todo el año Todo el año La verdad es que no existe el calendario linda Si no regresas a mi lado Cada vez es un fracaso Sin ti Todo el año Me la paso añorando tus abrazos Todo el año Y se me hace tan difícil aceptarlo Todo el año Cada día cantas Me haces algo Todo el año Todo el año Vida, 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 vida Todo el año Oye, alguna vez ustedes se han cansado de una persona ¿Por qué estás ríjate? ¿Por qué estás ríjate? ¿Por qué me sientes, verdad? Hay a veces que en la vida Las relaciones terminan, verdad Eso pasa, ¿no? Y a veces hay que decir Me cansé de esto Me cansé de lo otro Esta canción Nació hace unos años Tuve el honor De escribirla junto a Jean Marcos Un compositor Brutal Como se llama en Puerto Rico Hermanito mío Y gracias a todos ustedes A todos ustedes Esta canción fue un éxito Un exitazo Y quiero que la escuchen Y si la conocen Cántenla conmigo Se llama Me cansé de ti ¿Estamos listos? Vamos a oigo ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Dale Uno, tres Siéntate conmigo Ya llegó la noche Y siento Tío Quiero hablar contigo Siento que este amor Ya no es el mismo No puedo fingir Una eternidad Y hacerla Por sexo y nada más Ya no quiero Intentando hacerte feliz Me cansé de ti Quiero tu falso mal No quiero morir Quiero respirar Me cansé de ti Ya no puedo más Resiste en sufrir Te arrepentirás Guapea, guapea Oye, un aplauso para la banda Dale, 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 dale ¿Tienes algo que decir? Vamos a ver, baby Vamos a ver, baby Oye, déjalo, déjalo Que te he mirado Me cansé de ti De tu falso mal No quiero morir Quiero respirar Me cansé de ti Ya no puedo más No hiciste sufrir Te arrepentirás Me cansé de ti De ti Me cansé de ti De ti Yo me cansé De ti De ti Me cansé De ti Baja, munchi Baja, munchi Para escucharla a ella Me cansé De ti De ti Me cansé De ti De ti Me cansé De ti De ti Una vez más, please Me cansé De ti De ti Ay, me cansé De ti De ti Y me cansé De ti De ti Si te encuentro en mi camino Y en mi corazón te pierdes Hazle caso a la conciencia Ya no sé si vas o vienes Mi cariño y su consuelo Han llegado a desvirarse Sigue, sigue tu camino No tienes que acompañarme Mi locura y tu razón No tienen presentimiento Tu torpeza es la que juzga Hoy tu mal comportamiento Me cansé de tu mentira Ya no quiero mal de amores Me cansé Ya no regreso Me cansé Ya no regreso Me cansé Me cansé De ti De ti Me cansé De ti De ti Quiero cansé De ti De ti Me cansé De ti De ti Me cansé Paso mal No quiero morir Quiero respirar No quiero morir, quiero respirar Muchísimas gracias Oh y gracias por estar aquí, eso es lo que tengo que decirte Hermano, a ti, a tu equipo de trabajo, esto ha sido impresionante para mí Formar parte de este proyecto tan hermoso, te felicito a ti Gracias Y a todo tu, a la gente, al equipo de trabajo, a todos De verdad que sí, han hecho un trabajo espectacular y me siento más que en casa Así que muchísimas gracias Gracias, Ovi, eres una persona que... Rara Sí, eso sí, eso no hay duda Y por raro te voy a dar una anécdota personal que conozco de ti Ahora se lo puedo decir a la gente en casa Abre, come gomitas antes de cantar Sí ¿Por qué? A lo que pasa es que yo, a mí me da mucha ansiedad Y lo único que me calma son las gomitas esas, los sour patch No sé por qué, me encanta ¿Y por qué no eres gordo? No sé, no sé, hermano O sea, siempre he sido flaco Siempre he sido flaco así ¿No me entiendes? Pero sí, soy súper... No se manejamos la ansiedad con mi gomita Pero me encanta, soy súper fanático Tu casa hubiera sido como una montaña rusa Sí, totalmente Han sido éxitos impresionantes De repente, por momentos, no sabemos nada de hoy Como que se encierra en su casa Raro, raro Para ver esto ¿Por qué? Porque soy raro ¿Sabes? Yo, mira, yo comencé en la música hace muchísimos años Y siempre entré... Yo entré como... Entré como compositor, ¿no? Y siempre me... Me gustó esa parte del compositor dentro de mí Que soy raro O sea, cuando escribo canciones Suelo casi siempre decirlo todo A través de la música Las canciones Entonces, esa parte se me hace difícil En el sentido de que... De sacar un disco para mí O sea, grabar un disco Es la parte más fácil, ¿no? Entrar al estudio Pero las canciones ¿Sabes? No soy ese artista de que Tenemos que sacar algo mañana Porque... ¿La red de Cotapura? No, no Yo prefiero no sacar nada Hasta no sentirme 100% contento Con lo que estoy diciendo Y con lo que quiero transmitir al público El respeto muchísimo Al público Entonces, creo que Se merecen lo mejor Entonces, si de repente no siento Que estoy en un momento Donde voy a dar lo mejor de mí Prefiero seguir siendo raro Y apagar el teléfono Y escribiendo canciones Hasta que sienta la necesidad O que me sienta completa ¿Sabes? Completo para dar el público Claro, claro Creo que ese ha sido mi formato de siempre Y no lo cambio En ese proceso tuyo de cerrarte Pues te veo muy bien acompañado a veces Por ejemplo De tus sesiones Con Oscarcito Yaposuki ahora Ajá Que ha nacido, qué bien No, hermano ¿Qué te puedo decir? O sea Se vienen unas cosas hermosas He estado Llevo, ¿sabes? Llevo casi dos años trabajando en este proyecto En un nuevo disco Y he tenido la oportunidad De trabajar con gente hermosa Productores, músicos Y sí, con Oscarcito Ya nos conocíamos Pero no habíamos trabajado en el estudio Y te digo, hermano Que de una que entramos en el estudio Fue como que magia Este Lo respeto muchísimo Como artista Como compositor Como productor Y fue magia totalmente Una vez entramos al estudio Y creamos algo hermoso Hermoso, hermoso Que es parte del disco Y también estamos ahí En conversaciones Para continuar trabajando Pero te digo que fue magia 100% Trabajar con Oscarcito Y su equipo de trabajo Estoy más que agradecido En tus redes Nos han mostrado Pequeños fragmentos De tu participación O de tu creación O de tu nuevo proyecto Junto a Nacho También, viste Estos son sorpresas Y sorpresas Y sorpresas Sí, no, también Nacho O sea, obviamente Igual los respetos Su carrera Todo lo que ha logrado Pero no habíamos trabajado juntos Ok Entonces, finalmente Llegó el momento Tenía una canción Que de repente Hablamos en el equipo Oye Creo que Tal vez aquí hay Nacho En la canción Le enviamos la canción Le encantó, hermano Y entramos al estudio Y una vez más Fue magia O sea, grabamos la canción Quedó hermosa A mí me regañan Porque yo estoy listo Para ya sacarlo Sacarlo Sí Y me dicen No, todavía Porque hay que esperar Pero de verdad Que siento que Hoy por hoy Estoy listo Para mostrar Ya un nuevo proyecto Música nueva Una nueva etapa En mi vida Tú eres un artista Que creció O que se formó Digamos en la época O en la técnica De la letra Escribir Componer Respetar el público Hacer canciones bonitas Hacer el amor Guárquense Exactamente Hoy en día Las cosas han también Te vamos a ver Haciendo géneros nuevos Estás abierto A estas posibilidades De reggaetón De un trap De lo nuevo Que está sucediendo Con la música O te mantienes Siendo algo Que conocemos Y que queremos Bueno Yo digo que Yo creo que Desde un principio Siempre estuve claro Con Con quien soy Musicalmente En cuestión de letras En colaboración A mi me encanta Lo que está pasando En la música O sea yo Siento que todos Los músicos Y todos los artistas Tenemos licencia De poetas Y de hacer lo que nos guste Y alegrar a la gente Entonces No me cierro A cualquier colaboración Pero siempre digo Que tiene que tener sentido Porque el público Entiende cuando algo es real Y cuando no Y se hace con el tema nuevo ¿Te parece? Claro Señores Joby Bermúdez Con nosotros acá En el Internut Un aplauso Para él Como un cuento de hadas Nuestra historia Va muy bien Aún me salen fotos De aquel viaje Y RD Todo cambió Y estoy aquí Te quiero ver Ahora feliz Vamos a intentarlo De otro modo Si el amor Se nos va Como arena Entre los dedos Y siento miedo Y aunque trovamos Resolverlo Con un beso No era cierto Con el corazón abierto Y una herida ¿Pa' qué volver? Si se rompía el hechizo No hay nada que hacer ¿Pa' qué? ¿Pa' qué volver? Ya lo intentamos Y no se pudo resolver No sé ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? Fueron tantas veces Que llamé Y tú colgabas Mis llamadas Como si nada Me he dado cuenta Que por más que uno Lo intente Por más que diga la gente Se acabaron las palabras Si el amor Se nos va Como arena Entre los dedos Y siento miedo Y aunque lo vamos Resolverlo Con un beso No era cierto Con el corazón abierto Y una herida ¿Pa' qué volver? Si se rompió el hechizo Y no hay nada que hacer ¿Por qué? ¿Pa' qué volver? Ya lo intentamos Y no se pudo resolver No se No sé Oye Preferí vivir hoy y dejemos lejos el pasado Pa' qué volver si se rompió el hechizo y no hay nada que hacer ¿Por quién? Pa' qué volver, ya lo intentamos y no se pudo resolver No sé, pa' qué volver Pa' qué volver Pa' qué volver ¿Les gustó? Qué bueno En primicia, gracias por estar aquí, de verdad que sí, muchísimas gracias Ok No hay nada que hacer Pa' qué, pa' qué volver Ya lo intentamos y no se pudo resolver Pa' qué volver Pa' qué volver Pa' qué volver Tantas veces que llamé y tú colgabas mis llamadas Como si nada Me he dado cuenta que por más que uno lo intente Por más que diga la gente Se acabaron las palabras Si el amor se nos va Como arena entre los dedos Y siento miedo Y aunque probamos resolverlo con un beso No era cierto Con el corazón abierto y una herida Pa' qué volver Si se rompió el hechizo y no hay nada que hacer Pa' qué Pa' qué volver Ya lo intentamos y no se pudo resolver ¿Por quién? Pa' todo el mundo, mira Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Otra vez Pa' qué volver Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pa' qué volver Pa' qué volver Muchas gracias